Nueva York es la ciudad conocida como la capital cultural del mundo por su desarrollo económico, epicentro de los negocios y la industria de la moda. Bajo sus rascacielos, se divisa una ciudad convulsionada por su pluralismo cultural, religioso y gastronómico, siendo líder en las tendencias mundiales de la moda. A partir de 1943, se crea la primera semana de la moda, ya que en París no se podía realizar a causa de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia entonces el auge y el proceso creativo de la moda, atrayendo la atención a nivel internacional. Actualmente, en el 2023, Nueva York alberga oficinas centrales de diseñadores y minoristas de moda que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Esta industria emplea el 6% de la fuerza laboral y genera 10.900 millones en salarios totales. Se estima que 900 empresas de moda tienen su sede en la ciudad de Nueva York, presentando más de 75 importantes ferias comerciales y salas de exposición de moda. Como ejemplo de este desarrollo empresarial, tenemos a un hombre llamado Hugo Herrera, que ha logrado construir con tenacidad y pasión su negocio de moda. Buenas noches, mi nombre es Viviana Calle, estamos aquí en la ciudad de Nueva York y tenemos de invitado a Hugo Herrera. Hugo Herrera es patronista y es dueño de H. Herrera Studios Corporation. En esta entrevista queremos darle a conocer la vida de Hugo Herrera, su profesión, su desarrollo empresarial, sus logros obtenidos en el campo de la moda y su aporte educativo a la comunidad de Nueva York. Don Hugo, muy buenas noches. Buenas noches, Viviana. Gracias por tu invitación. Gracias a usted por estar aquí presente y dejarnos conocer un poquito de lo que es Hugo Herrera. Para empezar, pues, quiero preguntarle, ¿quién es Hugo Herrera? Bueno, Hugo Herrera nació en Colombia, en Ibagué, me crié en Cali, estudié en Bogotá. Allá en Colombia me inicié como en el ramo de la confección, trabajando como ayudante en varias empresas. Adquirí un pequeño conocimiento, pero cuando tenía 22 años emigré a Venezuela en busca de otras oportunidades. Y me instalé durante 35 años. Esos 35 años aumenté prácticamente el conocimiento en el ramo de la confección, el cual pues con eso sustenté mi familia, levanté mis hijos. Y luego de 35 años, por la situación política en Venezuela, emigré a los Estados Unidos. Digamos que cuando llegó acá, ¿qué fue lo que más extrañó de Colombia o de Venezuela? Bueno, de hecho, soy colombiano y las raíces no se niegan, pero de Venezuela es un país que me abrió las puertas y un país que yo quiero mucho y que lamentablemente esté pasando por situación en la que está pasando ahora. Y si algún día me diera por volver a Venezuela, yo lo haría. Pero de este momento no extraño nada porque pues la situación que se vivía ya no es buena. ¿Qué lo motivó, qué lo influenció para continuar este camino de la moda? Bueno, mira, cuando yo adquirí los conocimientos en Venezuela, que me vine para acá, yo llegué a Estados Unidos donde está prácticamente el centro de la moda. Me entusiasmé más. Analicé mucho más por las cuatro estaciones, cómo se viste la gente. Y siempre soñé con tener un pequeño taller. Pero la raíz, más que todo, de costurero, pues lo llamo de la sangre porque mi madre era costurera. Y siempre me ha llamado la atención la moda, siempre. He admirado a grandes diseñadores y pues uno no quiere ser como ellos, pero sí también lograr porque este es un campo que es muy diverso. Entonces, la moda, todos los días se aprende, todos los días uno tiene nuevos conocimientos. Don Hugo, ¿qué dificultades se le han presentado en el camino para lograr los sueños? Bueno, mira, cuando yo llegué aquí a Nueva York, no lo llamemos dificultad, íbamos a llamarlo pruebas. Porque uno tiene que vivir pruebas para llegar a la meta. Las puertas se me cerraron. Yo te digo desde un principio que yo escucho a Dios porque Dios habla. Él me hizo unas promesas en las cuales que me iba a abrir puertas en bendición, pero también me iba a cerrar las puertas. Y sí, viví esas pruebas. Y me acuerdo que una vez estaba yo en la séptima avenida con la 39, donde está el símbolo del distrito del Facio. Yo me senté ahí. No tenía ni un dólar en mi bolsillo. No como hamburguesas, pero ese día me provocó comerme una hamburguesa. Y yo miraba los edificios y yo decía, ¡Ay, qué lindo tener por aquí un negocio! Y ese fue un anhelo que yo lo pensé en mi corazón. Déjame decirte, Viviana, que a los cuatro meses tuve la oportunidad, bueno, Dios me puso en un negocio en la 39, entre séptima y octava, en una mezanina. Llegué ahí con cuatro máquinas, tres máquinas, perdón. Empecé haciendo alteraciones, haciendo cortinas, haciendo ruedas, y así, cosas pequeñas. Ahí empecé, pero pasé dificultades. ¿Cuáles son los proyectos que tiene ahora Hugo Herrera con H. Herrera Studios? Bueno, mira, proyectos a lo largo ya no pienso mucho primero, porque ya estoy a punto de retirarme. Pero lo único, sí, proyecto que tengo en mi mente es seguir enseñando. Porque hace, en el 2015, hace más o menos siete años, nació algo, algo que tenía en mi mente, estaba congelado, se descongeló. Enseñar, capacitar, darle una herramienta a personas, a mujeres cabezas de hogar, darle una herramienta a personas que no tienen un oficio definido, enseñarles a coser, y es la profesión que yo tengo. Y nació eso, también de una promesa. Y comenzó, comencé esa carrera de enseñar. Y hasta que Dios me preste la vida, seguiré enseñando. Ese es mi gran proyecto. De la empresa, en este momento yo trabajo para ciertos clientes, que son los que me han mantenido. Y yo sé que, pues, como la moda en general, todos los días están saqueando nuevos diseños, todo está cambiando, eso no se va a acabar. Y siempre voy a mantener con mis mismos clientes. ¿Algún famoso dentro de esa clientela? Bueno, déjame decirte que cuando yo llegué a Miami, porque yo llegué a Miami primero, trabajé en una tienda en Coragable, con un cubano. Él le trabajaba a toda la gente de Univision. Tuve la oportunidad de hacerle camisas a Don Francisco. Le hice camisas a todos, de esa época, estamos hablando de hace 20 años atrás, a todos los presentadores de televisión, artistas, cantantes. Cuando llegué aquí a Nueva York, tuve la oportunidad de trabajar en una compañía de camisas, donde hice camisas a Steven Seagal, Kobe Bryant, Jay Lebron, y ciertos raperos y ciertos cantantes que todavía le trabajamos hoy día. Digamos que con esta parte de educación que hace Hugo, ¿hay algún patrocinador? Bueno, no. En este momento, pues, patrocinante no tengo. Lo que pasa es que en cada curso, ellas mismas, por ejemplo, se pagan, se compran sus tijeras, compran sus telas. Hay pocas, hay cosas que yo les puedo ayudar. No puedo en todo porque, pues, la capacidad económica no lo da. Pero es muy bonito porque entre ellas es un grupo muy, 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 muy unido y entre todos hacemos los desfiles, preparamos la comida. Pero qué bonito que alguien nos apoyara, que se enfocara también en este curso y dijera, oye, qué bonita labor, vamos a ayudar, vamos a colaborar. Por ejemplo, muchas de mis alumnas no tienen máquinas de coser. Por el resto, pues, con la ayuda de Dios, pues, vamos a seguir adelante capacitando y dando esa herramienta a todas las personas. Yo invito a hispanos de cualquier parte del mundo que quieran ser emprendedores. Nosotros estamos dando esas clases sin ningún costo. Los que me quieran contactar algún día para este curso, me pueden escribir a ny.hugoherrera.com ahí le haremos más información sobre estas clases. Y quiero también reiterar que sí se puede, con perseverancia, con constancia y con mucho amor trabajar en lo que uno hace, sí se puede. Como te dije, hemos capacitado más de 120 personas, le hemos dado una herramienta más para salir adelante sin mirar raza, religión, ni mirar nada de eso. Toda persona que quiera venir a nosotros con mucho gusto tiene las puertas abiertas. Muchas gracias, Hugo Herrera, por dejarnos conocer su vida, su desarrollo personal, su proyecto educativo y ofrecer toda su experiencia a la comunidad de Nueva York como aporte socioeconómico a la ciudad. Y también por ser un motivo de inspiración para muchas personas. Muchas gracias a todos los que miran este documental y han puesto su atención en la vida de Hugo Herrera. Esto es un proyecto para NYU, Yellow Breaker, por Jesús Mejía. Muchas gracias, Hugo. A ti, gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.